¡Puro Zacatecas, chicas! ¡Puro Zacatecas, chicas! ¿Ya se cansaron? ¿Ya se conocen cómo dancer? ¡Puro! 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 Un aplauso para mi banda, viento de uno por favor! ¡Puro! ¡Amenos con la que sigue muchachos! ¡Puro! ¡Puro! Miren, aquí el foro ha tenido a los Rolling Stones, a Blink Floyd, a Jeth O'Toole, a Rod Stewart, a todo el mundo. Pero en una banda... ¡Muro México! 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 ¡Muro México!